Cuando más oscura la noche, cuando la esperanza se agota Cuando aparecen reproches, cuando no hay más luz o sombras Es momento de tendernos la mano, unirnos hermanos Reconstruir el corazón Salir adelante, esfuerzo constante Nada es imposible con la fe en Dios Es el tiempo de ayudarnos, de procurarnos Solidaridad, hermandad, tenemos todo Fuerza y coraje para poder salir adelante Lucha constante sin discriminarte Por ser pobre, por ser rico Mujer u hombre, seas de cualquier partido Es momento de ayudarnos, de solidarizarnos A reconstruir como Dios mande, nuestro estado de guerrero que es tan grande Tendernos la mano, unirnos hermanos Reconstruir el corazón Salir adelante, esfuerzo constante Nada es imposible con la fe en Dios Vamos todos juntos, nuestro pueblo nos necesita Estamos seguros que si todos participan Muy pronto tendremos alegría en los hogares No desanimemos, de uno en uno Somos billares Es momento de ayudarnos, unirnos hermanos Es momento de ayudarnos, unirnos hermanos Es esfuerzo constante, salir adelante Vamos todos juntos, nuestro pueblo nos necesita Estamos seguros, unirnos hermanos Estamos seguros que si todos participan Pronto tendremos alegría en los hogares No desanimemos, de uno en uno Somos billares No desanimemos, de uno en uno Somos billares No desanimemos, pero kafOver